Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a una renuncia fingida. Sí, les hablo de la nefasta Irene Vélez, ministra de Minas y Energía, que a pesar de haber renunciado el pasado 19 de julio, sigue siendo ministra. Así lo registró el propio presidente Gustavo Petro, quien a través de sus redes sociales mostró una foto del Consejo de Ministros que estaba llevando a cabo en la casa de Nariño, en donde salía sentada la ministra Irene Vélez. La gente se preguntó entonces, ¿qué hace Irene Vélez ahí sentada? ¿Es que acaso sigue siendo ministra de Estado? Lo peor de todo es que sigue firmando decretos, como el de la emergencia social y económica para la Guajira, como quedó también evidenciado el pasado 26 de julio. ¿Por qué hace esto el gobierno del cambio? ¿No es esta una forma de engañar a la opinión pública? Le preguntamos qué opina el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Hernán Cadavid, y esto nos dice. Lo de la ministra Irene Vélez, que después de presentar su renuncia continúa firmando decretos y continúan los consejos de gobierno, inclusive con el supuestamente designado ministro de Minas, quien procede de una candidatura de la Alpar, demuestra la incapacidad del gobierno de Petro. Es un gobierno interino, un gobierno de slogan, un gobierno que no tiene ejecución. Esto nos dijo el representante a la Cámara del Partido Liberal, Julián Peinado. Muy simple, ignorancia o desorden. Es patético que una ministra que el 20 de julio se haya anunciado que salía del gabinete por parte del señor presidente de la República, posteriormente aparezca firmando decretos con fuerza de ley para la Guajira. Prácticamente es inverosímil. Además, deja en evidencia lo patético de la foto de un ministro entrante que no ha sido nombrado con todos los cuestionamientos del caso por una ministra que ya salió en el mismo sitio en el gabinete con el presidente de la República. Patético. Es increíble que después que se supo que Irene Vélez presionó a un funcionario de Migración Colombia para que dejara salir a un hijo suyo menor de edad, sin requisitos, que después que se supo que su esposo consiguió un jugoso contrato con el Estado y que además ya había pasado que él conseguía trabajos en la Universidad del Valle, donde ella trabajaba, y que después de todas las ineptitudes de la señora, por fin había presentado su renuncia, pasen y pasen los días y siga ahí sentada de ministra. ¿Es que acaso no hay más gente en el movimiento progresista colombiano para reemplazar a Irene Vélez? ¿No hay un solo funcionario en el Ministerio de Minas que pueda quedar como encargado del ministerio? Pues todo parece indicar que no. Están como escasos de gente. Y ahora con este escándalo de Nicolás Petro. En la foto del presidente Gustavo Petro se ve que además de Irene Vélez aparece sentado el señor Omar Camacho, cabeza rapada, que supuestamente sería el reemplazo de Irene Vélez. Que recordemos cantaba así cuando era miembro activo de Rush, un grupo de skinheads socialistas comunistas. Pero pues nada que lo posesionan, porque como no ha podido demostrar si cumple con los requisitos o no, y como además dijo que tenía 22 años de experiencia de manera inicial y luego los terminó cambiando a nueve años. Todo como siempre en el gobierno del cambio por un error de digitación. Señor presidente Gustavo Petro, sean serios, por favor. El gabinete de ministros es un asunto de la mayor relevancia para el país. Cuando un funcionario renuncia, y sobre todo por temas de tanta indelicadeza como fue el caso de la nefasta Irene Vélez, pues no pueden seguir permaneciendo en el cargo. Por favor, dejen de improvisar. Porque además de todos los escándalos éticos de su gobierno, empezando por los dios de platas y judiciales de su hijo Nicolás, el país francamente no aguanta un despelote más.